Me hice unos unos boloncitos de queso, super deliciosos, también me hice un ajicito rico, y una guayusita por acá, ese va a ser mi desayuno el día de hoy, que rico, los boloncitos son de queso, también lo hacen de carne de cerdo, de chanchito, que también salen riquísimos, pero mío está hecho con queso, así que ese va a ser mi desayuno, provechito para quienes estén comiendo en este momento, y bueno voy a comer. Hola mi gente, muy buenos días, muy buenas tardes, ya estamos ya un poquito tarde por acá, una de la tarde, hoy es sabadito rico, y bueno estamos ya listos aquí para irnos a pasar una tardecita en el río, vamos a ir a un río, no me sé el nombre, así es que les vamos a llevar con nosotros, a ver si es que les gusta, es un pequeño vlog familiar, ahí vamos a estar con mi hermana, con mi cuñado y mis sobrinitos, así es que vamos a pasar a Rico allá en el río, es un río que está aislado, para que no haya mucha gente, los ríos más conocidos están siendo, no sé, están ocupando mucha gente, y lo que nosotros no queremos es tener contacto con mucha gente, ya pues por la pandemia, entonces mi cuñado ha descubierto este río, bueno no es que ha descubierto a alguien, le he dicho que hay un lugar bonito, así es que vamos a ir toda la familia, y vamos a pasar una tarde rico allá, así es que vamos, acompáñenos, les voy a estar grabando un poquito nomás lo que es la carretera, porque ya les he grabado anteriormente, es la misma vía, pero bueno esta se desvía por otro caminito, así es que ahí sí les voy a grabar, para que vayan viendo lo hermoso que es la vegetación aquí, en mi preciosa Amazonía, aquí en mi Ecuador rico, para quienes no me conocen, el canal se llama Estrellita y sus tres mosqueteras, y muchísimas gracias a toda esa gente hermosa, quienes han venido, quienes están quedando, muchísimas gracias por apoyar mi espacio, nuestro canal, aquí estamos muy contentos, y muchísimas gracias por ese hermoso apoyo, por los likes que nos dejan, por estarse suscribiendo día a día, muchísimas gracias, y pues nosotros estamos aquí encantados de recibirlos, así es que todos los que están llegando por acá, sean bienvenidos, y bueno, vamos, ahora sí, acompáñenme. ¡Gracias! 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 ¡Hola, mis amores! ¡Hola! ¡Hola, Daquelita! ¡Oye, voy a saludar en la cámara! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Hola, bebé! llegamos a un a un triachuelo un río bueno mi gente hermosa miren ahí estamos, ya llegamos al lugar vamos aquí a asar unas carnecitas ahí en un fogón improvisado aquí en las playas hacemos así, bueno hacíamos yo, esto es ya después de de 300 años estamos en un río antes cuando éramos más jóvenes adolescentes nos íbamos al río upano en Huambi, donde yo nací hay pollito hay chanchito salchicha, venga, venga a dos dólares espantita y !!!! ¿Qué haces, mi hija? Buscando más piedras. A ver, indica. Mira, está bonita que está plana. Está bonita. Aquí hicieron una piscinita para los buques. Ahí está mi dulce. ¿Qué está haciendo, mi dulce? ¿Estás pensando? No, 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 no. Aquí está mi hermana. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué haces en fluido? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! ¡Mami, pita! ¿Cómo se llamará? ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamaya! ¡Este ha perdido los pies! ¡Oh! ¡Otra con una especie de raya! ¡Ah! ¿Como de té de araña? ¡Sí! ¿A la de qué? ¡Al palo! ¡Se vio clarito! ¡Sí! ¡Mamaya! 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 con la zona, ya está mi flaca y por allá está mi otra flaca ella está en búsqueda de piedras sí mamá ahí está mi corazón bello ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video